¡Ey! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Tenemos nuestra primera nota acá en Aruba. ¿Vamos con el profe? Me dijeron que es un holandés, así que la puri está muy interesada. ¿Quién es? ¿Conocámoslo? Dale. ¡Chao, chao, chao! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Perfecto! ¡Hola chicos! ¡Bienvenido a Foxy! ¡Wow! ¡Tengo que la mierda! ¡Hola chicos! ¡Bienvenido a Foxy! ¡Vamos a ver! ¡Estoy aquí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡4! ¡Arriba, hasta acá! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡10! ¡Al otro lado oí! Estoy, hace rato, comiéndome toda la arena. ¡Tú también! ¡Aguagaba! ¡Nadie está contándome! Chicas, nos vemos mañana, nuestro último día En un nuevo capítulo de POSIBLE Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo